qué tal amigos del canal sean bienvenidos nuevamente hoy les traigo una figura rara bueno antes no era rara pero se convirtió en una figura muy rara al menos aquí en japón yo no sé si en otros países pero bueno aquí en japón está bastante cara y más que nada porque viene de una saga que en japón bueno pues es de culto se podría decir es muy cotizada esa serie bueno pues la serie es de fire emblem y el personaje pues es saya así creo que así se pronuncia es una figura de max factory que fue distribuida a través de good smile company una figura en pvc escala 1.7 más o menos unos 20 centímetros de altura y con un precio de salida como de 100 dólares más o menos pero déjenme decirles que esos 100 dólares ahorita en japón se han convertido muchísimo más la más barata que he visto sellada está como en 400 dólares y vaya es una locura por supuesto debe haber precios más accesibles pero bueno al menos lo que yo vi estaba muy 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 cara esta yo la compré bastante alta y bueno les voy a decir por qué porque tiene un pequeño detalle es que no trae un pequeño como se dice school se dice calavera tiene una calavera roja que en este momento pues no la trae esta figura no la traía y me la venía más barata aún así pagué muchísimo pagué el doble de lo que realmente salió y la figura tiene unos cuantos defectos así que bueno pues vamos a verla lo importante es que la traigo y se las quería mostrar porque es una joya aquí en japón bastante cotizada y por supuesto es muy bonito tiene muy buenos acabados y excelente tiene por ello una base de terciopelo que me pareció increíble muy bonita y bueno pues también los accesorios que son bastante buenos de hecho llegué a buscar en internet cómo estaba esta pieza y llegué a ver que ya hicieron unas copias pero bastante muy muy mal hechas muy diferentes así que bueno pues esta es la original y vamos a ver por qué vale tanto así que bueno pues vamos a empezar a verla desde este punto de vista va a tener una capa que se puede desmontar tiene un pequeño cuellito que va a ir aparte que se lo puedes le quitas la cabeza por la parte de arriba y vas a poder hacerle cambio ya cuando le quitas la capa vamos a poner nada más esta parte del cuello en un momento se los voy a mostrar y bueno pues tenemos la capa que la capa se ve bastante genial ahorita les voy a hacer un close up la figura bueno pues como les digo 20 centímetros de altura con un acabado excelente en cuestión de pintura se ve muy bien y bueno pues ahí tenemos también unos cuantos libros que bueno pues que les puedo decir están normales nada más no se pueden quitar estos ya vienen en set junto con esa parte como mesita de la parte de abajo pues viene toda pegadita y ya nada más se la pones a la figura de hecho la figura es la puedes poner sin necesidad de poner estos libros pero bueno no se ve bien la figura así que bueno pues como comentario la figura se puede parar por sí misma con la capa que eso es bastante bueno y bueno pues vamos a empezar por abajo que tenemos ahí la base de terciopelo muy bonita que también hay que tener mucho cuidado con esto del polvo y todo eso tengan en una vitrina sería lo más recomendable porque esta figura si se le nota que tiene polvo de hecho cuando la compré la tuve que limpiar cuidadosamente no perfectamente pero bueno pues ahí hice lo que se pude y bueno pues aquí tenemos la parte de los libros que como pueden ver se ve bastante metálica aunque no lo es es de plástico totalmente así que bueno pues vámonos a ver un close up de la parte de la cara porque bueno aquí se oculta un poquitito y bueno pues ya estamos aquí es un poquito difícil enfocar porque tenemos la mano ahí que nos estorba un poquito esta par de manos pero sin embargo les puedo decir que tiene una gran calidad en la parte del rostro por ejemplo nada más viendo la parte de las labios se ve bastante bien ahorita regresamos con la cara vamos a ver el resto de la del cuerpo las manos bueno pues ahí tenemos un pequeño manchoncito que bueno pues ya la tuve que conseguir así porque les digo nueva está exageradamente cara y bueno pues tenemos un color bastante padre en la parte del cuerpo sería este color cafecito que también es muy tedioso a la hora de tener al aire libre porque se le pega muy rápido las partículas de polvo ese sea lo mejor el único problema que yo le ve esta figura hay que tener en un case por supuesto y bueno pues eso sería en parte cuestión de que la figura es pvc pero de un material de la pintura pues es bastante sensible esta pintura de hecho aquí se va a ver en la parte de abajo se va a ver un poquito que tenemos ahí el polvo que es bastante difícil de retirar así que yo les recomiendo que utilicen bueno pues algún trapito o algo así húmedo por supuesto con mucho cuidado tratar de limpiarlo lo más posible y bueno otra parte que también tenemos frágil sería el cabello porque se puede retirar se quita y se pone así que nada más tener un poquitito de cuidado en esa parte y bueno pues de aquí nos vamos a ver el resto del cabello que también viene en un acabado excelente max factory me gusta muchísimo porque sus figuras son muy muy bien consideradas en cuestión de color y bueno pues aquí podemos ver que ahí tenemos un poquito de polvo que no se lo puede quitar la verdad pero podemos ver que de fondo tenemos un color púrpura con negro unas sombras excelentes muy bien cuidadas y bueno pues bastante bien trabajadas en cuestión de la pintura ahora vamos a hacer ese súper close up para la cara y vamos a ver que los figuras la parte de los ojos son impresas y tiene un acabado excelente me gusta muchísimo su boca el labio tiene pintura como pueden ver está excelente es acabado a ver si puede enfocarlo otra vez nuevamente aquí girando la vemos que los labios no tienen una pintura bastante bastante similar a la parte del lado de la piel y bueno eso se me hizo excelentísimo porque bueno pues es un detalle que no se aprecia muchísimo en unas figuras verdad y bueno pues por otro lado vamos a verlo ya sin capa como pueden ver se ve muchísimo mejor así sin capa me gusta muchísimo más como se ve así vamos a darle una pequeña vueltecita ahorita vamos a darle una pequeña vuelta para ver para que vean qué tal se ve a mi parecer se ve muchísimo mejor me gusta mucho más esta parte esa pose y bueno pues nada más sería eso como les digo este es el santo creer ahorita aquí en japón mucho muy cara bueno no es como que el santo creer que como tal pero si es una de las figuras más cotizadas y bastante difíciles de encontrar yo la estoy buscando desde hace unos meses a ver dónde la podía encontrar y bueno pues cuando la vi tenía sus defectos pero bueno a decir verdad es algo que si deberemos tener en la colección más que nací eres fan de esta serie como ven les gusta esta figura se ve bastante estética tiene unas piernas larguísimas y bueno pues la curvatura de la espalda se ve bastante atractiva y bueno pues prácticamente eso sería en sí lo de la figura les digo me faltó ahí tenemos un pequeño es la parte de un cráneo si se dice cráneo o calavera que no la traía pero es de color rojo y también vaya bajito está bastante bonita pero bueno pues eso sería prácticamente todo en cuestión de esta figura amigos pues muchas gracias por ver este vídeo por favor si son nuevos o no han visto otros vídeos echen una vuelta a mi canal porque trae un montón de figuras de todas las series bueno trato de traer de lo más que se pueda y una que otra muy rara así que bueno pues nos vemos para la próxima espero que les haya gustado esta belleza de figura de max factory goods my company que por supuesto estuvo bastante baratita y otra está muy cotizada véanla muy bien porque está excelente nos vemos para la próxima y que sigan con una excelente semana amigos nos vemos recuerden este fin de semana les voy a traer unas piezas muy bonitas de verdad véanlas unas para adultos que me encargaron que también vale la pena muchísimo ver ese tipo de piezas adiós amigos ven un rick desde osaka japón que estén muy bien bye bye